El cuadro de San José que no descuidó ningún aspecto en este micro receso, confía en el trabajo que realizó en estos días y este se ha plasmado en un resultado positivo en el partido frente a los Atigrados este domingo a la capital de Pagador. Para este cotejo, no serán parte del plantel el argentino Gonzalo Viedo por explosión y Charles Da Silva por lesión, pero reaparecerán en el plantel Ronald Puma y Enrique Montesinos, ambos cubrirán las plazas de los mencionados anteriormente. Sí, claro que sí, muy concentrados en el partido el domingo, tenemos que sacar las tres unidades en casa y... La idea es esa, como local creo que hay que tratar de apretar, no dar mucho espacio al Tigre porque sabemos que tiene buenos jugadores que manejan bien el mediocampo. Mauricio Soria definirá esta tarde el equipo que presentará el domingo ante San José Noruro. Con los seleccionados incorporados, el técnico Atigrado buscará formar el mejor plantel que buscará los tres puntos en la capital folclórica del país. Y si yo llego el día sábado a 80%, creo que prácticamente no sería injusto, así que hay que estar, como decía, al mismo nivel de los compañeros.